No es una urgencia, de acuerdo a esta clasificación, vamos a determinar si es una atención inmediata, mediata, o la podemos posicionar. ¿Tal vez? Eso es lo principal que vamos a hacer. Es lo mismo, entonces, urgencia, que emergencia. No. Entonces, emergencia, ¿qué es? ¿Cómo la podemos definir? Ahí sí es, bueno, es atención médica inmediata, que pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, está en riesgo la vida del paciente y que debe resolverse en menos de una hora. ¿No? ¿No lo deberíamos en un cualito amarillo o no? No, emergencia sería como que una situación donde se necesita una atención médica, pero que no necesariamente tiene que quedarse en ese momento, sino que da un tiempo para que se pueda realizar la atención. ¿Es una situación en la cual se encuentra en riesgo la vida del paciente? Exacto. Es emergencia, en este, ¿sabes? Aquí sí, si no hacemos nada, vamos a encontrar a nuestro paciente. Bueno, esta sí, las emergencias necesitan una atención inmediata. Cuando veamos, cuando veamos, este, crisis hipertensiva, vamos a encontrar, en su momento lo vamos a saber, que la emergencia hipertensiva se va a dividir en dos. O sea, o la crisis hipertensiva se va a dividir en dos. En emergencia y en emergencia. Eso ya no debería una justicia en carne. Entonces, tenemos tanto en la urgencia, que en la urgencia vamos a tener X tiempo para poder llevar a ese paciente a un estado hemodinámico más estable. Pero la emergencia, ya lo tenemos mucho tiempo. Estamos ya, literalmente, poniendo contra el reloj para poder llevar a ese paciente a una estabilidad inmediata. ¿Sabes? Entonces, vamos a esperar a ver cómo resolver esa situación. Lógico, también en situaciones de trauma vamos a poder tratar de identificar qué es una urgencia y qué es una emergencia. ¿Sabes? Dentro de esos pacientes podemos tener un accidente, por ejemplo, automovilista o de un autobús. ¿A quién, indiscitamente, de que lo voy a clasificar? ¿Sabes? ¿Quién sí tiene verdaderamente una urgencia y quién verdaderamente tiene una emergencia? Lógico, de este lado, si nosotros lo queremos clasificar, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Cómo serían estos pacientes? Rojo. Todos serían rojos, ¿no? Sí. Aquí sí, aquí sí ya no habríamos loco de atrás. Aquí, digamos, si nosotros tenemos 10 pacientes rojos, ¿en qué prioridad los vamos a atender? Y supuestamente ustedes están en Santiago de Salud, ¿sí? ¿Quién viene de la costa? ¿De dónde? El puertos escondidos. ¿Por qué, o sea, estábado en el saludo? ¿Aquí más? ¿Puedo darse a ver? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Otos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú, tú, tú, tú. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿No, vamos? Claro, claro. No, bueno. Se llama un lugar de Jaminitepe. Ah. Arriba de la Sierra de Jaminitepe está un pueblo, bueno, un municipio que se llama Santiago de Salud. En Oaxaca es el punto rojo que relaciona las egalitarias y clases junto con las zonas de guilla. el médico tenemos un maestro un gran maestro Carlos Aranta Villamoyor y él nos decía el médico tiene que saber de política tiene que saber de religión tiene que saber de culturas tiene que saber de partes tiene que saber de medicina tiene que saber de mecánica tiene que saber de postura o sea, usted nos tenemos que ser un saludo ¿por qué? porque no es lo mismo explicarle a una persona letrada que tenga una carrera que tenga una mestía un doctorado y explicarle qué es lo que tiene a que trates de explicarle lo mismo a una persona que no tiene mi primaria ya no es buena sabía español ¿sabes? y eso te va a tener que ayudar a tratar de buscar ciertos mecanismos poco ortodoxos a veces para a veces explicar cuál es el estado y a veces no, pues yo solo sé de carro ¿cómo le vas a explicar a un paciente que tiene un EBC que solo sabe en el cárcel? ¿eh? pues sí, exactamente tienes que irte ideando y que conocer afortunadamente el paso menos en relación a su grado de conocimiento de que él entienda por ejemplo cuál sería su cerebro cuál sería el cerebro del carro ¿cuál sería el corazón del carro? la bomba de gasolina la bomba de gasolina y todo lo demás pues serían arterias, venas y demás ¿no? te tendrías que explicar ¿no? pues hagan de cuenta que se le tapó el objeto y crean porque no hay una cosa es que hacer porque le estás en el cárcel ya vino el de la mañana le dijo y te dice no, a veces tú estás empezando a la hora de no pues un amigo tiene un EBC así, así, así ¿sabes? le expliqué a su familia pero no me entendió el mental y pasa en la visita y pasa en la visita va a cerrar los informes y le preguntar y le dijeron pues sí, me dijo no, pero la verdad no me olvidaba me explicó pero no, no, no no, no, no entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar y preguntarle a usted a usted a qué se dedica no, pues en relación a eso tu capacidad mental y la diferencia que hay entre especialistas y los médicos que tal vez es esa y tratar de bajarte a ese nivel y créanme a muchos de los cosas para abajo mucho porque tu nivel intelectual ya está muy por arriba de la habilidad nacional ¿sabes? el hecho de ser especialista te permite aumentar tus conocimientos visualizados desde otro punto de vista de tu paciente pero ahora eso que tú sabes bájalo y coloca por eso te decía que es muy difícil querer ir a la habilidad a los chimalapas a explicarle a tu gente esto ¿cómo le vas a decir? dentro de lo que es la historia natural de la enfermedad que tiene que tirar sus cacajos que no tiene que permitir que haya hierbas cerca de su casa y las plantas de su muchachita que tanto cuida y añora pues quedan duros y sobre todo si se lo decepcionan las catrases ¿sabes? o sea todo esto ¿cómo se lo vas a explicar? para que ellos entiendan que eso aunque se ve muy bonito pues está funcionando daño ¿por qué no se catrases? porque son una cónica ¿aparte que con un lado? ¿cómo crees una catrase? es una copita ah ok ¿no se han visto? ¿están bonitos? ¿están bonitos los acatrases? ¿eh? ah perdón ¿qué necesitan? una humedad una humedad mucho humedad ¿qué más? un sol aguas negras bueno los mejores alcatrases que ustedes vean son los de literal que están ahondados muy bien así que para que les gusta comprar alcatrases ya saben dónde está comprando están muy bonitos ¿verdad? el problema es de que si no se entran la humedad es machita el alcatrase para que crezca bonito necesita mucho material de descomposición ¿qué mejor puede ser que las aguas negras? ¿sabes? ahí donde crecen más bonitos yo tampoco lo sabía pero ¿qué ha de los alcatrases? ¿qué ha de los alcatrases? desafortunadamente no se basa en cardiología es corazón 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 y se basa todo el corazón ¿sabes? sí que yo hablo de la revente de la revente de todos lados pero al final de cuentas es un sol nosotros como medio especialistas en emergencias médicas tenemos que ir pensando más allá de lo que pasa y algo que espero poder compartir con ustedes o por lo menos les queremos es que aprendan a valorar y a evaluar su paciente con un doctor todos los médicos nos dicen no, este pulmón es lo más importante que el corazón es lo más importante el riñón es lo más importante yo no ustedes cuando salgan de acá van a salir como médicos federales no van a salir como especialistas en nada son médicos federales y tienen que no hacer de todo en teoría el médico general es un pensión muy chiquito siempre he dicho que tienen que resolver situaciones sí, es cierto de primer nivel y lo que no puede resolverlo derivarlo pero para poder derivarlo que tienen que haber hecho un diagnóstico de decir ah, esto es esto y yo no lo puedo resolver lo tengo que mandar ¿por qué? porque no tengo la infraestructura porque no tengo los conocimientos correctos porque hay algo que me falta y yo no puedo hacerlo lo tengo que enviar no los exime de conocer y de que si tienen los bienes para resolverlo han razón cada uno de ustedes en un sueño cada uno de ustedes en una esperanza y es la de hacer una especialidad ¿ya ves? no necesitan llegar hasta ese punto para empezar a cambiar su mentalidad si ustedes a partir de que terminemos este curso logran entender la importancia de de realizar el paciente y de tratarlo dirigidamente ya no dejando en una libre ¿sale? van a entender el motivo o la razón de por qué son pacifistas si ustedes ya estudiaron la fisiología de todas las condiciones que se pasan de todas los cuatro años que ya llegaron y logran entender dónde está ese problema o de por qué se está dando ese problema les va a ser más fácil al día y en urgencias todos esos conocimientos los tenemos que aplicar en una forma más práctica tienes que empezar le voy a poner una crisis hipertensiva le tengo que bajar qué tipo es una emergencia no es una emergencia tiene daño a los blancos sí a cuatro a los tres ¿qué medicamento es el más partible para darle yo si tengo daño o tengo una crisis por la crisis hipertensiva y ya me está haciendo daño o falla renaladura y por bulemia o por la generación o por la generación o por la generación o por el sistema que ya no está estimulando y ya no está dando datos de alquimia precisamente por la crisis hipertensiva ¿qué método le voy a dar? pero si ya tienes la tensión con la patria y si tienes un vasco dilatador te vas a generar la cerebro ya tiene valla renal si no te das un semido lo único que va a hacer es que va a desayunar renal y por consiguiente le va a tener aumentando la presión ¿y procurato? no existe en México ¿no existe? ¿el introducción de suelo? sí gracias ¿el introducción de suelo? de manera si tú dices me voy a basar en la guía de fárrica química en la que es la más chingona de México y es la que me dice que tengo que usar y ahí te dice primera línea la bacteriólica ¿cuánto cuesta la bacterió? no, pues como un minuto será y así nos comprometemos tres años y no hay el cálter el cálter el cálter el cálter el cálter el cálter está con cinco pasos en la pastilla mejor ¿cómo se va a basar? ya tiene falla renal ya tiene falla renal si tú le das cartoprí vas a perpetuar vas a hacer más daño y además ya te está dando datos de alquina si te está dando más daño que está teniendo un vaso espástico y te está dando y te está dando y te está dando bueno entonces si le doy un vasodilatador ah, pero si le doy vasodilatador pero te duele tu marca la cálter y la cálter y la cálter entonces ¿qué hago? ¿cómo lo manejo? ¿corro? ¿qué señal? te echo la bretita y me voy no es raro no es difícil